El brillo resplandece, algo me detiene, me hace entrar A la zona de tu rostro, fijo en la ciudad, me hace soñar Y encuentro las olas del mar, que me harán pensar Pero hago hoy, algo sin control, me tiene acá Demasiado tiempo, nos perdemos lento y a tu palpitar Voy enloqueciendo, sudando al viento y a mi palpitar Y aunque sigo el paso, tu aroma me detiene, me hace ver La risa de tus labios, riendo y bailando, me hacen caer Y la mente me domina más, me altera la ansiedad Pero aquí voy, hay un descontrol, de placer estoy Demasiado tiempo, nos perdemos lento y a tu palpitar Voy enloqueciendo, sudando al viento y a mi palpitar Demasiado tiempo, nos perdemos lento y a tu palpitar Voy enloqueciendo, nos perdemos lento y a tu palpitar Voy enloqueciendo, sudando a tu palpitar Demasiado tiempo, nos perdemos lento y a tu palpitar Demasiado tiempo, nos perdemos lento y a tu palpitar Demasiado tiempo, nos perdemos lento y a tu palpitar Voy enloqueciendo, sudando al viento Voy enloqueciendo, sudando a tu palpitar